Lunes 28 de junio, Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del 18 al 22. Al verse rodeado por la multitud, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Los zorros tienen cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde respinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió, Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. ECO DEL EVANGELIO Estamos siendo invitados por Jesús a seguirlo. Un seguimiento que es parte de nuestro discipulado misionero. Somos llamados para estar con él, en las alegrías y en las penas, en los tiempos buenos o malos. Para entender nuestra vida de fe, debemos entenderla como un camino de amor y de confianza, que lo ha comenzado el propio Jesús. Lo que quiere Jesús de mi parte, es que mi amor sea duradero y que entienda que su amor es la piedra angular. La confianza es que Él permanece siempre conmigo, especialmente cuando seguirlo nos puede traer dificultades y persecución. Aprendamos a descansar en Él. Este evangelio es un desafío para nosotros, para preguntarnos cuán dispuesto o dispuesta estoy en seguir a Jesús. Que nuestra seguridad y confianza se hagan fuerte en la oración de cada día. En enfrentar la adversidad con la paz que viene de Dios, y creyendo profundamente que al mal se vence con la fuerza del bien. Cristo nos está llamando, nos dice que va con nosotros, y nos da la fuerza para ser testigos del triunfo del amor y de la vida, ante el odio y la muerte. Gracias Señor por tu palabra. Gracias.